Yo no creo que sea una circunstancia presupuestal que provenga del gobierno del Estado, no lo es. Lo hemos comentado y está documentado de que el recorte presupuestal proviene de la Federación. Desafortunadamente el recorte presupuestal está afectando no únicamente a los municipios emanados del Partido de Acción Nacional, está afectando a todos los municipios. Hemos mencionado de manera concreta el caso del municipio de Durango, en los cuales en el mes de septiembre y en el mes de octubre llegó a acumular un recorte de casi 7 millones de pesos. Es tan solo un ejemplo de la disminución de recursos que provienen del ámbito federal. También hemos comentado con muchísimo respeto, pero también con base a los aspectos de la realidad, de que desafortunadamente la Secretaría de Hacienda tiene la única y la última palabra al decir hubo menos ingresos, hubo menos recaudación y en base a esa teoría que argumenta la Secretaría de Hacienda, disminuye las participaciones que desafortunadamente están afectando a la gran mayoría de los municipios, pero estamos hablando de los municipios que tienen su origen en el PAN, en el PRI, que insisto, pues desafortunadamente están en complicaciones de carácter financiero, pero obedecen fundamentalmente al recorte que proviene del ámbito federal.